Y no quiero pensar, hoy te he vuelto a extrañar Otra noche despierta sin poder tenerte Y a cada segundo siento la necesidad de irte a buscar De llamarte y preguntar, hoy te noto diferente No me puedo explicar que ha cambiado ahora Me queman las horas y aunque llore a solas Cuando vuelvas a mí, ande el amor despacio, dulce y lentamente Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Gracias.